Solamente para que ustedes tengan conocimiento, en el caso del ex juez que fue asesinado en la Unión hace unas semanas, cuando se decomisa ese celular, encontramos más de 300 mil archivos en ese celular que hicimos, casi que tuvimos que detener una unidad completa de la sección de corrupción para que pudieran interpretar y revisar todos esos archivos a fin de determinar quiénes dentro del Poder Judicial de alguna forma estaban incluidos o participaban de esta situación. ¡Gracias!